¿Qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir un momento de la bendita Palabra de Dios. Esta Palabra que trae sanidad, que trae libertad, que trae restauración a los corazones. Y quiero aprovechar este momento, mi querido hermano, para traerte un mensaje que sé que va a ayudarte en tu vida espiritual. Pero quiero comenzar diciéndote lo que dice Hebreo capítulo 4, versículo 12. Dice de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreo capítulo 4, versículo 12. Porque la Palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Mi hermano, he querido comenzar este momento de reflexión leyéndote lo que dice Hebreo capítulo 4, versículo 12. Para que nos demos cuenta el poder que tiene la Palabra de Dios. De hecho, mi hermano, todo lo que existe fue creado por la Palabra de Dios. Desde el principio, Dios creó todo usando su Palabra. Desde el principio, todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de su Palabra. Para que nos demos cuenta el poder que tiene la Palabra de Dios. Así, mi querido hermano, que estamos en un tiempo tan precioso, donde tenemos que refugiarnos y abrazarnos a la bendita Palabra de Dios. Esa Palabra que Jesús usó cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Recordarán ustedes, mi querido hermano, cuando Satanás empezó a tentar a Jesús, diciéndole si en verdad eres Hijo de Dios. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús que contestó, Él dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de Dios. Para decirte, mi querido hermano, que la Palabra tiene poder. Y vamos a estar llevando una serie de reflexiones, compartir momentos de Palabra. Para que te vayas llenando, para que vayas abrazando esta hermosura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad, mi querido hermano, quiero compartir una bella Palabra de nuestro Señor Jesucristo, que quedó escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Dice de la siguiente manera, Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Quiero compartirte una vez más este precioso versículo que acabo de leer. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en oscuridad. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Qué hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos dice lo siguiente, es una poderosa verdad. Él dice, yo soy la luz del mundo. Mi hermano, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta zozobra, Jesucristo una vez más nos recuerda que Él es la luz del mundo y todo el que le sigue tendrá vida y nunca más andará en tiniebla. Así, mi querido hermano, convirtámonos en fieles seguidores de Cristo. Convirtámonos, amado hermano, en personas que amamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo tan precioso porque Él dice, yo soy la luz, yo soy la luz. ¿Cuántas personas muchas veces viven en tiniebla, viven en oscuridad, viven una vida de temor, una vida de confusión? Y Jesucristo está diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Sabe querido hermano que el mundo, las personas que actúan en la tiniebla, que actúan en la oscuridad, esperan que sea de noche, por ejemplo, para saltar, para hacer cosas malas, para, esperan la noche, para hacer obras que son propias de la tiniebla? Mas Jesucristo, mi querido hermano, Él es el que viene a dar luz a aquel que está en tiniebla. Si hay alguien que necesita esa sanación, esa liberación, esa restauración, si hay alguien que tenga que salir de las tinieblas para ser trasladado al reino de la luz, solamente tiene que abrir su corazón y aceptar esa luz en su vida, aceptar esa luz en su corazón. Solamente tiene que darle ese espacio para que Cristo mismo reine en su corazón. Quiero decirte a mi querido hermano también que estamos viviendo en esta primera semana de Pascua, de resurrección, hemos sido testigos del poder de Cristo venciendo la cruz, venciendo la muerte, dejando la tumba vacía y ese Cristo resucitado, Él es el mismo que es la luz de este mundo. Llevemos pues la luz a todo aquel que lo necesita, pues Jesús mismo fue el que nos dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, verso 13, ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Mira lo que dice el verso 14, ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. ¿Sabe lo que Jesús Cristo está diciendo? Él está diciendo yo soy la luz, el que te iluminó a ti, el que me iluminó a mí, Él es la luz que ilumina el mundo entero. Ahora Él nos llama a la luz de la palabra de San Mateo que nos dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz de este mundo. ¿Sabe lo que está diciendo? Que ahí a tu alrededor, en tu entorno, a lo mejor hay alguien que necesita una palabra, a lo mejor hay alguien que necesita una palabra de esperanza, de consuelo, de ánimo, a lo mejor hay alguien que está viviendo en tiniebla, a lo mejor hay alguien que está viviendo en oscuridad y Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usar tus labios, quiere usarte a ti para llevar palabra a aquel que lo necesita. Déjate usar por Jesús, déjate iluminar por Él, deja que la luz de Cristo brille en ti, en tu hogar, en tu familia y a través de ti otros también serán bendecidos. Soy tu hermano y amigo Iván Molina, que Dios te bendiga.